Al uno existir en este sistema que está diseñado para dejarnos en las sombras, al uno existir y el simple hecho de poder crear cosas como estas en este ambiente es una forma de resistencia, ¿verdad? Bueno, a mí me motivó ser artista que cuando yo llegué de México y no entendía inglés, no hablaba inglés, el Salón de Arte fue un lugar que me ayudó a volver a creer en mí porque yo solamente tenía que crear algo con mis manos y me podía comunicar con las demás personas sin tener que hablar inglés. Entonces, siempre fue como un espacio seguro para mí que me ayudaba a crear y me hacía sentir bien. Entonces, ahora mi trabajo se trata de levantar las voces de la gente inmigrante, específicamente en Atlanta y en el sur de los Estados Unidos, y para recordarnos lo poderosos que somos. La raíz de mis murales es mi activismo, todo lo que estoy haciendo a través de ese activismo informa siempre mi trabajo público. Creo que es una manera de demostrarle a la gente quién somos, de demostrarle al país todo lo que ofrecemos, pero más importante que eso es un recordatorio para nuestra propia comunidad de que nosotros tenemos el derecho de ir a donde tengamos que ir para sobrevivir. Y no solamente eso, pero para salir adelante. Mis murales son mi declaración de que estoy aquí para quedarme porque, aunque lógicamente yo sé que hay muchos riesgos y que puede pasar cualquier cosa por ser indocumentada, el impacto que ha tenido mi trabajo y que va a seguir teniendo mientras los murales están aquí, va a seguir aquí. Y también, pues, como los años que estuve yo sirviendo en la posición de maestra, pienso que también es una declaración de que estoy aquí para quedarme porque he podido impactar las vidas de cienes de estudiantes aquí en la ciudad de Atlanta. He pintado tres murales gigantescos y uno más pequeño que pienso que es el más importante a veces que fue el primero que pinté, de la Mariposa Monarca, Educación es Liberación. Tengo uno en Downtown Atlanta que se titula Monumentos, nosotros cargamos los sueños, y otro que se titula Luchadores de la Libertad. Y este que está aquí que se llama Monumentos, nuestras madres inmigrantes. Y estoy por pintar murales en otros estados de los Estados Unidos. Las personas en mis murales son inmigrantes, gente inmigrante, y mayormente es gente indocumentada. Y, pues, representan esa fortaleza y esas ganas de luchar y de salir adelante, ¿verdad? Incluir a mi papá y a mi mamá en estos murales, siento que yo les estoy haciendo, les estoy construyendo como un monumento, porque quiero darles las gracias por sacrificar todo para traerme a los Estados Unidos, ¿verdad? Y para mí ese es un acto de amor incondicional. Bueno, la Mariposa Monarca es un símbolo que han usado los activistas inmigrantes por mucho tiempo, porque nosotros nos sentimos identificados con la jornada que hace la Mariposa desde Michoacán hasta Canadá. Entonces, la Mariposa Monarca empieza en Michoacán, que es donde yo nací, y cruza la frontera de México y los Estados Unidos, y de los Estados Unidos y Canadá para vivir ahí en Canadá durante el verano. Y entonces, cada generación que va migrando, de las mariposas que va migrando hacia Canadá, es más y más fuerte. Y la última generación, que es la que termina en Canadá, es la generación que regresa en un solo viaje hasta México. Entonces, yo pienso que es un símbolo de la fortaleza que tenemos, de esas ganas de salir adelante y de que cada vez nuestra familia esté mejor y mejor, nuestras familias estén mejor y mejor.